Hola a todos, soy MyCaptainX. En esta ocasión, les mostraré el final bueno 4. Este final es tardado de obtener. Así que voy a avanzar el vídeo más rápido en las partes que sean idénticas a las del final bueno 3. Solo me detendré y explicaré lo que estoy haciendo para que puedan obtener el final 4 sin problemas. Acción. El primer requisito para esto es elegir a Wendy y a Bernard. ¿Y por qué a ellos dos? ¿Qué habilidades tiene cada uno de tus personajes? Qué bueno que preguntas. Dave no tiene ningún talento, pero es el novio de Sandy y es el organizador de su rescate. Bernard es un nerd cuya habilidad es reparar todo tipo de aparatos electrónicos. No es necesario elegir a Bernard para este final, pero aprovecharé esta partida para hacer dos finales de un golpe. De hecho, con Wendy y con Bernard es posible hacer todos los finales de este juego. Por otro lado, Wendy es una chica con talento para escribir y espera su oportunidad como novelista. Ella nos será útil más adelante. Ya saben cómo esquivar a esta loca. Como todo esto ya lo hice en el final 3, iré más rápido. La gran diferencia ahora es que cogí la linterna y voy a coger el disolvente que está justo al lado de la fuente de frutas de cera. ¡Alto ahí! ¿Por qué rompí la alcancía? Esta vez no lo hice por pasarme de cabrón, como en el final 3. Necesitaré 20 centavos por si no doy con la combinación de una caja que hay arriba de la habitación de Edna. De esta alcancía, solo cogeré 10 centavos. En la habitación de Dr. Fred hay otros 10 centavos en el piso. Los cogeré y ya tendré los 20 centavos que necesito. Continúen con la cinta. Ahí están los 10 centavos que les dije. Veré a qué número hay que marcar ahora. 1, 9, 7, 7. Espero que no se me olvide. Bueno. A dar la velocidad, que esto ya lo hice. 1, 9, 7, 8. Gracias por ver el video. 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 No. La verdad no, pero recomiendo hacerlo, y te voy a decir por qué. Si el extraño Ed nos atrapa, nos dejará ir si le damos el paquete, y lo haremos nuestro aliado. Una vez que el paquete haya llegado a manos del extraño Ed, aunque toques el timbre un millar de veces, el extraño Ed no volverá a salir, y no volveremos a correr el riesgo de que nos atrape y nos quiera llevar al calabozo. Por eso lo recomiendo. ¿Vale? Vale. Si has cogido la linterna es porque la vas a necesitar, ¿verdad? ¿Dónde consigues las baterías? Efectivamente. Necesitaré la linterna para más adelante. Acabo de coger una radio que había en una silla en la alberca. Si la abres, conseguirás las baterías que necesitas. ¿Pero qué dices de las baterías que hay en la nevera? ¿También se pueden usar, o no? Sí. Sí se pueden usar, pero si tú te fijas, las baterías son viejas. Si las usas, corres el riesgo de que en algún momento, se queden sin carga. Si esto ocurre, necesitarás más baterías. En cambio, las baterías de la radio están en muy buenas condiciones, y te durarán toda la partida. Te lo juro por lo que más quieras. Ahora, vamos a darle las herramientas a Bernard, para que arregle el teléfono. Aunque Jeff también sabe reparar el teléfono, es lo único que sabe hacer. En cambio, Bernard, además de reparar el teléfono, también puede hacer funcionar la radio del Dr. Fred, para llamar a la policía. El mango del grifo, lo vamos a colocar en la regadera del baño. De este modo, sabremos a qué número debemos marcar, cuando usemos el teléfono que Bernard va a reparar. Vamos a darle a Wendy el manuscrito. ¿De qué manuscrito hablas? No recuerdo que hayas cogido alguno en el transcurso del juego. Caramba, tienes razón. Entonces Wendy tendrá que ir por el manuscrito, y mejorarlo de una vez. Pero antes, haré que Bernard repare el teléfono. Perfecto. Hora de devolverle a Dave las herramientas. Las necesitará más adelante. ¡Gracias por ver el teléfono. ¡Gracias! Parece unas memorias, pero la letra es terrible. Lo ha escrito un meteoro. Qué raro. Cerebro. Oh, esto da miedo. ¿Asumo que el esqueleto es real? En fin. Este manuscrito contiene la autobiografía del meteoro. Sin embargo, la ortografía está de la chispita. Por no decir otra palabra. Si alguien más mete mano al manuscrito, solo lo arruinará todavía más. Pero si Wendy lo mejora con la máquina de escribir, el manuscrito se convertirá en una joya literaria. Por eso, elegir a Wendy es indispensable para este final. Ah. Eso es mucho mejor. Listo. El trabajo de Wendy está hecho. Qué fuerte. El mundo entero debería verlo. Hasta aquí dejaré la primera parte de este final. ¿Qué debemos hacer ahora para que el manuscrito nos sea útil? ¿Cuándo se usarán esos 20 centavos? No se pierdan la segunda parte de este final. Aún faltan muchas cosas por hacer. En fin. Ya saben. Si existen dudas, no se las queden. Espero que les haya gustado, nos vemos.